de la candidatura de Carlos Pineda, el candidato que lideraba las encuestas de presidenciales aquí en Guatemala, que se había vuelto muy viral por cuenta de sus redes en TikTok, empresario de aeronaves, hay que remitirse al mes de noviembre de 2022, el mes del año pasado, en el que su partido, Prosperidad Ciudadana, debía realizar una asamblea en la cual se pudiera elegir a un comité ejecutivo de este partido para también proclamar la candidatura de este candidato, sin embargo, ante el Tribunal Supremo Electoral, esa asamblea se estaba realizando en unas fechas extemporáneas y no podía entonces Carlos Pineda lograr esa candidatura, pero la sala quinta de lo contencioso administrativo falló a favor de celebrar esta asamblea, se pudo realizar y luego vino una segunda impugnación por parte de uno de los miembros del interior del partido, quien dijo que se estaban imponiendo a la fuerza los candidatos presidenciales, pero el Tribunal Supremo Electoral no aceptó esa denuncia por considerarla extemporánea, pero sí, meses después, aceptó la denuncia de un otro partido, el partido Cambio de la familia Valdizón, una familia política empresarial muy importante de Guatemala, que otroramente tuvo unas denuncias de lavado de dinero por parte de los Estados Unidos y con quien se tienen relaciones muy cuestionadas con Carlos Pineda, de manera que se puede llegar a hablar de una venganza electoral aquí en Guatemala, aunque es un tema espinoso y hay que mirar con mucha lupa la candidatura de Carlos Pineda, organismos internacionales como Human Rights Watch denunciaron que se trata de una clara instrumentalización del poder judicial para garantizar un resultado electoral y la Unión Europea dijo que ve con suma preocupación que en Guatemala se están expulsando arbitrariamente las candidaturas presidenciales, porque con la de Pineda ya van tres. Con Pineda por fuera de la recta final de las elecciones presidenciales, ¿cómo queda el ajedrez político de los principales candidatos para suceder a Yamatey? Bueno, la primera en la lista es Sandra Torres, ella es exprimera dama de la nación, estuvo casada con Álvaro Colón y se divorció de él como requisito de ley para poder lanzar su propia candidatura a la presidencia. Álvaro Colón, recordemos que fue un presidente que estuvo preso por hechos de corrupción. Ahora bien, el problema con Sandra Torres es que ha llegado dos veces a segunda vuelta en Guatemala, en las elecciones con Jimmy Morales, perdió también en las elecciones con Alejandro Yamatey, aquí se dice que es la candidata más conocida en todo el país, pero la que carga más fuerza de antivoto, lo que se podría llegar a pronosticar es que sí va a llegar a segunda vuelta, y allí quien llegue a segunda vuelta puede ser o bien Edmond Mulet, o bien Suri Ríos, no muy conocidos, pero cualquiera de estos dos candidatos puede llegar a sostener la segunda vuelta con Sandra Torres y poder ser el nuevo presidente de Guatemala.